En Bolivia, miles de personas llenaron las calles de la capital La Paz el miércoles para enfrentarse a los militares que intentaron llevar a cabo un golpe de Estado contra el presidente elegido democráticamente, Luis Arce. Fuera, le gritaba la gente a los militares. El presidente boliviano, Luis Arce, se dirigió a los manifestantes. Nos llena de más valor, de más coraje para seguir resistiendo cualquier intentona golpista porque Bolivia merece su democracia, que se ha ganado en las calles y con sangre, hermanos. Horas después del fallido golpe de Estado, las autoridades bolivianas detuvieron al militar rebelde, el general Zúñiga, y a su presunto co-conspirador, el jefe de la Marina, Juan Arnes. Mientras tanto, el presidente Arce juramentó a los nuevos jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Para más, nos acompaña desde Cochabamba, Bolivia, Catherine Lederberg, directora de la Red Andina de Información. Catherine, bienvenida de nuevo a Democracy Now! ¿Puede explicar lo que acaba de ocurrir este miércoles en Bolivia? Gracias, Amy. Fue un hecho raro en el esperado que duró aproximadamente cinco horas. Después de algunas declaraciones criticando al expresidente Morales anteayer, el comandante del Ejército lideró las tropas y rodearon y se llenaron la plaza principal frente al Palacio del Gobierno con tanques y fuerzas militares. Eventualmente irrumpieron al Palacio del Gobierno exigiendo la liberación de presos políticos. Es un hecho que duró pocas horas, que Arce nombró nuevos comandantes, no hubo heridos, según lo que podamos percibir, ni disparos, por suerte, y Zúñiga se fue caminando. Ahora son unas fuerzas armadas con una historia de golpes de Estado, muchos en el pasado respaldados por Estados Unidos, especialmente o más recientemente un golpe de Estado en 2019 con el apoyo de la administración Trump. ¿Podría explicar por qué cree que este intento de golpe tuvo lugar ahora? Me parece importante notar que el gobierno de Arce está en un momento de presión, presión política, una crisis económica, con una baja en los insumos y los ingresos al Estado de las reservas o de la venta de gas natural, a la vez que tienen que seguir pagando una subvención al combustible bastante alto. El Estado está sin fondos, hay una escasez de dólares en el país, hay una estabilidad, hay presión de la derecha, y a la vez existe un conflicto interno y críticas fuertes a Arce del expresidente de tres mandatos, Evo Morales, de su mismo partido. Entonces el gobierno está en una situación de debilidad, que está acorralado, después del golpe de Estado sigue habiendo impunidad y las fuerzas armadas no están firmemente bajo el control del gobierno civil. Entonces es un momento delicado a un año de las elecciones presidenciales donde la población expresa frecuentemente frustración con las políticas del Estado. Y el desenlace de eso sigue siendo, a pesar de haber superado esta crisis y pugna militar, sigue la situación sumamente preocupante e impredecible. Catherine, usted mencionó al expresidente Evo Morales y al actual presidente Luis Arce. Para una audiencia mundial que no conozca el contexto político en Bolivia, puede hablar sobre el papel del expresidente Morales en la política actual y sobre Luis Arce y lo que representa para el pueblo. Sí, es muy importante entender que Evo Morales tuvo tres mandatos, el tercero que fue interrumpido por el golpe de Estado de 2019, en un momento que generó bastante prosperidad, que se elevaron todos los indicadores sociales y económicos de la población. Y eso se logró de gran manera a través de ingresos al Estado por la venta de gas natural. Y lamentablemente, durante el golpe de Estado y la pandemia, se redujo bastante esa cantidad y ya no se exporta tanto gas, no se cuentan con los mismos ingresos. A la vez, Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, gozó de una popularidad alta y obtuvo muchos logros en términos de legislación, una nueva constitución política del Estado y elevar y sacar a mucha gente de la pobreza. Con la llamada para elecciones en 2020, en pleno golpe de Estado, Morales seleccionó a Arce, su ex ministro de Economía, para ser su seguidor en las elecciones de 2020. Y por la represión, la violencia, la corrupción y la incapacidad del gobierno ilegal de Añas, apoyado por la administración Trump, Arce ganó con una mayoría sustancial. Pero durante el tiempo se ha ido agravando o creando una brecha enorme entre Arce y Morales, con Morales criticando un gabinete que argumenta que no representa a los movimientos sociales, que no salen cuando la gente de abajo o el Congreso pide, critica la autoprorrogación de las altas autoridades judiciales, lo que fue ilegal y lo que no fue reclamado por Arce, y las decisiones de un tribunal constitucional prorrogado ilegalmente, de impedir su candidatura. Una decisión en 2025, algo, la constitución política del Estado boliviano impide dos términos, más que dos mandatos seguidos, pero no prohíbe un nuevo mandato. Este conflicto interno ha sido intensa. Yo creo que se va a ir agravando. Interesantemente, Morales fue uno de los primeros ayer en alentar un movimiento de tropas inusual y uno de los primeros que empezó a denunciar fuertemente un intento de golpe de Estado, algo de lo cual Arce hizo eco. Catherine, ¿en qué medida cree que las acciones del general Zúñiga también reflejan un sentimiento más amplio al interior del Ejército? Y de ser así, ¿qué nos dice esto de la nueva cúpula militar que ha sido designada por el presidente Arce? Bueno, queda claro que Zúñiga tuvo el apoyo de por lo menos un comandante más que fue detenido, pero probablemente otros en este movimiento. Obviamente no actuó solo porque vinieron muchos efectivos, muchos tanques, pero las Fuerzas Armadas tienden a ser una institución que va optando por la mejor opción para la institución y pueden responder al mejor postor. En 2019 eso fue un incentivo económico, pero a veces son aliados con ciertas tiendas políticas o en muchos casos se han aliado con los Estados Unidos. Obviamente el retroceso o el fracaso de su intento de golpe demuestra que no obtuvo Zúñiga un apoyo amplio y profundo de las Fuerzas Armadas para esta acción. Si no hubieran podido avanzar contra un gobierno acorralado, sin fondos y frágil en este momento. Sin embargo, se nota claramente que no ha habido los cambios estructurales, las reformas, que Arce no logró cambiar la esencia o la institución y no ha terminado o tratado la impunidad vigente de todos los golpes de Estado, pero especialmente y más recientemente de 2019. Entonces tenemos unas Fuerzas Armadas que no están firmemente bajo el control del gobierno democrático. Tenemos un policía que se rebeló y se alió con la derecha en el golpe y que en este momento ni las Fuerzas Armadas ni la policía goza del apoyo de la gran mayoría de la población boliviana. Entonces estamos en una situación de incertidumbre. No sabemos qué cambia con los nuevos comandantes, pero hemos notado que su fuerte de Arce no son temas de seguridad y que en las anteriores gestiones, él y su ministro de defensa, quien tampoco es experto en seguridad, no han hecho selecciones muy estratégicas en términos de altos comandantes. Eso es un problema y puede ser un problema en el futuro cercano. Catherine, muchas gracias por acompañarnos. Catherine Lederberg es directora de la Red Andina de Información con sede en Cochabamba. Ella es investigadora, activista y analista con más de 20 años de experiencia en Bolivia. Habló con nosotros desde Cochabamba. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracinado.org. Soy Amy Goodman con Armin Cech. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!